Este es el que se preocupa, en su lengua es Dovahkin, Dragon Balls. ¡No, la gallina no! ¡Otro sitio al que no podemos volver! Bueno amigos, pues aquí tenemos un nuevo vídeo y en esta ocasión estoy orgullosa de decir que este año se cumple el décimo aniversario de Skyrim, la quinta parte de la saga de Elder Scrolls, que por si no lo sabéis pues es una saga muy longeva, que nos ha dado muchas alegrías y sobre todo muchas horas de diversión. ¡Qué mejor manera de celebrar este aniversario que volviendo de nuevo a Skyrim, de donde seguramente muchos todavía no hayan salido, porque han salido muchísimas versiones, muchísimos mods, muchísimas cosas de Skyrim en estos años y tiene una comunidad muy activa! Así que os traigo una recopilación de mi vuelta a Skyrim. ¡Disfrutadlo! ¡Uy amigos! Ahora llegamos al momento estrella en el que nunca sé qué elegir. Bueno, pues más o menos tenemos aquí un pic... ¡Madre mía! ¡Cómo rápido va mi ratón! ¡Por favor! Bueno, pues aquí tenemos aquí el personaje más o menos... Eh... ¡Sí! Si consigo darle... ¡Dios mío! ¡Aceptar! ¡No, hombre! Pues forajida. ¡Hala! ¡Nos ha llamado nórdico arrepiento! ¡Pero qué! Bueno, bueno. ¡Sorpresa! ¡Pues me llevo todo! ¡Hola! No me acordaba de esto, que cuando te llevas las cosas le dejas ahí... ¡Pelotilla! Pues... En fin, vamos a ponernos el arma... Aquí... ¡Ajá! Con que tú eres la que me has llamado antes nórdico arrepiento, ¿no? Te vas a enterar, si es que consigo darte. M2 para bloquear. Vale, bueno. ¡Oh! Por supuesto me voy a llevar todo. ¿Qué está cerrado esto? ¿Lo arreglamos en un plis-plas? Bueno, quien dice en un plis-plas, dice en un... ¡Plis! Vale. ¿Y tú qué tienes? Grimorio, chispas, magia, oro, 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 oro. Oro, todo para mí, oro, todo para mí. Buscar mago. Oro. Y túnica. ¡Ay! Nunca he sido mago en estos juegos. ¿Qué no me gusta eso de ser mago? ¡Hombre! Alguien con un arco. Ese arco va a ser para mí. Sí, hombre. ¿Y por qué no me deja disparar? Ah, vale. Es que... ¿Sabéis qué pasa? Estaba intentando disparar como en Red Dead. Y no, claro. Tienes primero que cargar el arco. Y esas cosas. Bueno, ¿pa' qué? Si aquí nuestro amigo Rarov ya se encarga de todo. ¡Uf! ¡Hala! De un hachazo se lo ha cargado. Si al final va a ser mejor con el arco, tú. Hay veces como que me va a saltitos. Pero es que ya sabéis que estoy jugando en un emulador. Y entonces pues pues van a ser estas cosas. De todas maneras, tengo los gráficos a tope. Entonces... ¡Uy, gallinas! Cuidado con las gallinas. No podemos coger una gallina del Skyrim. Que nos fríen a tiros. Con tres flechas... Bueno, podemos intentarlo, ¿no? Total. Parece que le estoy... No. ¡Oh! He gastado una flecha. ¡Qué bien! Busca al gigante. Dame mis flechas. Planta de patata. ¡Ah! Me voy a llevar las patatas. Bueno, pues ya estamos en Carrera Blanca. Uno de los lugares más emblemáticos de Skyrim. ¡Oh, Dios mío! Hay una piedra aquí. ¿Me la puedo llevar? No. Eso. Robar. Pues muy bien. Vamos a por una cosa. A un lugar muy peligroso. Para algo que podía estar o no. Todo lo que hemos robado antes. Deberíamos venderlo aquí. En el puesto este de mercaderes. Porque nos va a ocupar espacio. Lo que necesitamos ahora es pasta. ¿En serio? Ahora ya no mola. Porque ya me has visto aquí. ¡Hala! A la parrilla. Envoltorio de Nino. For what? Bueno, yo me lo llevo. Al abrir habilidades... Ah, que es que hemos subido de nivel y no he cogido nada. Subir de nivel. Que subimos salud. Lo primero al principio siempre es salud, amigos. Que nos pegan un hachazo y nos han reventado la cara. Creo recordar que aquí había alguna mierda. Very important. Vamos a guardar. Ay, venga, venga. Oh, si ves. Es que ya lo sabía. Yo sé que aquí había... Rana congeladora herida. Bueno, pues si te doy con fuego... Digo yo que en fin, ¿no? ¡Uh! Magia baja. Sí, madre mía. Así ya lo que faltaba también. Magia baja. ¡Uh! Vale. ¿Qué me das? Veneno congelador. ¿Con la botella incluida me lo das? ¿Sí? ¡Uh! Un drog. Nuestro primer drog, amigos. ¡Uh! Vale, sí. Los drog arden muy rápido. ¿Por qué? ¿Por qué, amigos? Estáis más secos que la mojama. ¡Uh! Que son tres. Pero bueno. ¿Qué pasa? Que estabais aquí de fiestuqui. Y yo aquí, pues eso. Arde. Arde, arde, arde. Ah, madre mía. Como vayamos de tres en tres, me voy a comprar el caballo pasado mañana. Polvo de huesos. ¿Por qué algunos te dan polvo de huesos y otros no? ¿Por qué? Porque unos están más hechos polvos que otros. Me ha costado. Pero bueno. Ahí está el chistaco malo. Draug inquieto. Ah, que los demás no estaban inquietos o qué. Uy, tú. Este tiene más vida. Este no se quema tan fácilmente. Uy, 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 uy. Oye, tú. Este. Tela. ¡Ay! ¡Ay! Salud baja. ¡Mierda! Pausa. Objetos. Pociones. Oye, este da unos mandobles que flipa. Aquí el colega. Estaba inquieto, sí. Que me he gastado todas las pociones. Bueno, mira, me voy a llevar la espaduca esta. Encuentra al propietario. Uh, creo que lo hemos encontrado. Oh, oh. Eh, hola. Pero no me ha gustado eso que me has hecho. Me has hecho un Fusdora en toda mi cara. Curación, curación, curación. Me vengo aquí como a un rinconcillo donde no me puedes pillar. Es que la espada esta no quita nada, amigo. Ah, mira, que ya te mueres. Vale, pues muy bien. Pues muy bien. Pues me ha gustado. Ha sido muy poco épico, pero mira, oye. Facilito. Piedra de dragón. Oh, 139 de oro y oro. Es que yo lo miro todo para venderlo. Todo para vender, todo para vender. Todo automático. Por cierto, este juego no tenía... Viajar rápido. Viajar rápidamente. Sí, hombre. Sí, por favor. Aquí mucha cháchara y nadie me paga, ¿eh? Qué emoción, dice. Uh, se van todos. Qué bien. Pues esto me lo llevo. Este libro de que va... Ah, también me lo llevo. Ah, sí. Lo de comprar la casa. Que me vas a cobrar, por supuesto. O sea, que la recompensa es un poco mierder. A ver. Tengo que ir aquí. Bueno, pues vamos a los estados. ¿Viajar rápidamente? Sí. Qué vagoneta soy. Pero oye, es que hay que salir de la ciudad y todo. Todo paso. Ese caballo no le podemos robar. Venga. ¿Qué es esto? Planta de patata. Planta de patata. Me llevo toda la cosecha. Hasta por el camino. Para tener, pues eso. Algo que picar mientras viene el dragón. A ver, te voy a venir aquí. Ya estoy aquí. Hola. Estoy aquí. ¿Qué pasa? Que he venido antes que la gente. Claro, he usado viaje rápido. Y están todavía viniendo por aquí. Vale, bueno. ¿Me estás diciendo que venimos cuatro a matar un dragón? ¿En serio? ¿Todo esto es lo que tiene que ofrecer Carrera Blanca? ¡A Thor! ¡Ha atrapado a Thor! ¡Madre mía! Pues qué pedazo dragón, ¿no? Para atrapar a Thor. Madre mía. Vamos a matarte pasado mañana así con flechas. Voy a quedar sin flechas a este ritmo. Mira, que ya casi te tenemos, majo. ¡Toma ya! Este podría llamarse el superloteo. Alma de dragón absorbido. Usa la selección de gritos para quitarte con un grito. ¡Oh! ¡Te has comido! Te has comido a uno, te has quedado con su armadura. What happened? Escamas de dragón, por supuesto. Por supuestísimo. Oro. ¿Dónde llevaba el oro el dragón? No lo sabemos. Botas de piel. Bueno, espero que tengas oro suficiente para todo lo que traigo. Porque traigo cosas, amigo, bien fresquitas. Escamas de dragón, por ejemplo. Esto es para ti. Hueso de dragón, también. Esto es para ti. Oh, no. Pues entonces no te lo vendo, amigo. He matado a un dragón. Creo que merezco una recompensa. ¡Hombre, Lidia! Te echábamos de menos. Vale, pues sígueme. Tiene por aquí que nos va a seguir allá donde vayamos. Incluso para no dejarnos que se quede ahí atascada en puertas y esas cosas, ya lo veréis. ¿Cuánto valía el caballo, amigo? ¿Cuánto valía el caballo, amigo? Quiero mi caballo. ¿Puedo comprar un caballo? Ah, valía mil. ¿Tenemos mil? No, yo creo que sí. Ay, qué bien. Ya tengo caballo. Si no tienes otro. Dices el de la silla. Pues si no tienes otro, hijo. Montar caballo de forajida. Ay, qué ilusión. Tú, Lidia, vas andando. Ahora sí. Ya está completo el primer gameplay. Ya tengo caballo. Ya tengo a Lidia. Que se pierde por ahí por el camino. Y ya hemos matado a nuestro primer dragón. Tenemos el primer grito. Y ya, amigos, podemos ir a lo loco en Skyrim. Ay, qué nostalgia, ¿no? Esto es un poco gameplay nostalgia, pero es que Skyrim es uno de esos juegos que hay que volverlo a jugar. Aunque se ha emulado en un Mac, no pasa nada. Uy. Pues nada, amigos. No entiendo por qué Lidia no puede subirse al caballo. Si aquí caben molotos. Pues nada, espero que os haya gustado. Y que lo paséis bien en Skyrim si queréis participar en este especial aniversario. Que va a venir en el mes de noviembre. Y que, por supuesto, nos hará a todos regresar a Tamriel. Para disfrutar de esta maravillosa aventura que es Skyrim. Pues nada, gente. Nos vemos por el canal. Y adiós. Y adiós. Y adiós.